Noticias 12 Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12 Presos políticos fueron sentenciados a 48 años de cárcel y una multa de 43.400 Córdobas Asamblea Nacional realiza sesión especial en la que aprueban ley en conmemoración de la muerte del general Sandino En un 70% en niños se han diagnosticado casos de autismo, según psicólogo La Asociación Exportadora de Café de Nicaragua registra 406.000 quintales de café exportados en el mes de enero 15% menos en volumen comparado con la cosecha 2019-2020 Espere la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde 0 Gracias por ver el video.